El Área de Conservación La Amistad Pacífico tiene preparado toda una agenda de actividades en la Semana Mundial del Ambiente. Precisamente en ese sentido tiene un cronograma con el objetivo de participar en diferentes centros educativos y también organizaciones. Comienzan este lunes 5 de junio con una actividad vía web denominada Las Brigadas de Monitoreo Biológico y su papel fundamental. Será a partir de las 3 de la tarde y las personas interesadas se pueden conectar vía Zoom. El acceso y los datos usted los puede encontrar a través de la página en Facebook del Área de Conservación. Luego el 7 de junio habrá un acto cívico y actividades ambientales en la Escuela Linda Vista de Rivas. Ahí se tiene previsto un acto a partir de las 8 y media de la mañana. El 8 de junio habrá acto cívico y taller de monitoreo biológico en el Liceo de Canán. Luego el 9 de junio se tienen previsto dos actividades, una en el Salón Comunal de Daniel Flores y luego la presentación del proyecto CO Raíz en el Auditorio de la Universidad Nacional Pérez Celedón a partir de las 2 de la tarde. Así que con una agenda bastante variada y con mucho para toda la población y además también el compartir con diferentes estudiantes en lo que se pretende durante la próxima semana. ¡Gracias!